Venga y suma conmigo por movimiento País de veneno y salida, pejora el tiempo Venga y suma conmigo por movimiento Por movimiento ¡Venga, galera! Venga y yo te estoy conectando el sube, buscándome el dedo El crimen que me llevo es el timidio en tu Voques de veneno y salida, pejora el tiempo Venga y suma conmigo por movimiento Venga y suma conmigo por movimiento Junto de veneno y salida, pejora el tiempo y no no y no 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 Ya está. Ya está. Ya está. y no 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 Countdown Countdown Chair no 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 ¡Vamos! ¡Quieres arriba! ¡Vamos, Lierge! ¡Vamos! ¡Vamos, Lierge! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!